Hola a todos, mi nombre es Zulma Borja, soy de San Andrés, Isla, Colombia, vivo en la ciudad de San Peterburg, Florida. Me acabo de hacer hace ocho días la lipomarcación, lipólisis y lipotransferencia con el Dr. Aroca, el mejor de todos, se los recomiendo. Llegué a él por medio de una amistad, pero lo seguí en las redes y me decidí por las redes sociales. Es lo mejor, las muchachas de aquí me atienden como en casa. Mi recuperación ha sido excelente y me voy muy contenta.